Casos mochasueldos blindan en comisión de ética a Heidi Juárez y Magalí Ruiz. El informe que recomendaba suspender a Ruiz por 120 días será votado en la próxima sesión porque hubo empate. Y el de Juárez, que también pedía suspenderla 120 días, fue reemplazado por una multa de un mes de su sueldo y una amonestación. Protegidas Las congresistas Magalí Ruiz y Heidi Juárez también son investigadas en la Fiscalía por los casos mochasueldos. Las protegieron La comisión de ética aprobó votar por segunda vez, en una próxima sesión, el informe final de la congresista Magalí Ruiz que recomendaba suspenderla por 120 días por el presunto recorte de sueldos de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque hubo empate de votos. Y el informe final de Heidi Juárez, que también recomendaba suspenderla 120 días por el mismo presunto delito. Fue cambiado por una cuestión previa que pedía que sólo sea amonestada públicamente y que sea sancionada con el descuento de 30 días o un mes de sus saberes. La votación de los dos casos mochasueldos comenzó a las 8 y 30 de la mañana, con la denuncia contra Magalí Ruiz. Con cuatro votos a favor, cuatro en contra y siete abstenciones, la votación quedó empatada, es decir, como una causa no resuelta. Por eso, la presidenta de la comisión decidió que el referido informe final se votará en una próxima sesión. Después se votó el informe final de la legisladora Heidi Juárez. Con diez votos a favor, dos en contra y una abstención, la comisión aprobó para que la sanción propuesta de suspensión de 120 días contra Juárez sea reemplazada, sólo con una amonestación escrita y una multa de 30 días de descuento de sus saberes. ¿Qué fue lo que pasó? La congresista Kelly Portalatino, integrante de esa comisión, presentó una cuestión de confianza en la que realizó ese pedido. Luego su propuesta fue sometida a votación y fue aprobada. También se dio luz verde a que ese informe ya no sea enviado a la Fiscalía ni a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.